En estos tiempos en los que la movilidad personal tiene un protagonismo prioritario en el día a día urbano, la firma italiana Lynx nos presenta un nuevo y revolucionario patinete. Se trata del Lynx que sale al mercado con dos baterías y unos acabados que van a causar sensación. La primera característica de este vehículo es que incorpora tres ruedas, con lo que la estabilidad está totalmente asegurada. Los usuarios con menos práctica en el uso de estos vehículos ya no tienen excusa para usar este nuevo invitado en la movilidad personal. Utiliza un motor con una potencia de 350 vatios y su velocidad máxima es la autorizada 25 kilómetros hora. La rueda delantera es de 10 pulgadas y las dos traseras de 8 y su peso es de 16 kilos. Su versatilidad es máxima ya que su porfolio incorpora una serie de accesorios y recambios que permiten al máximo su personalización. Tiene dos variantes, Emotion e eVision, cuya diferencia su batería de 5,2 amperios y 187 vatios y 10 amperios y 300 vatios respectivamente con su consiguiente diferencia de autonomía. ¡Suscríbete! ¡